Y me llama el cocinero. ¿Risita? ¿Qué? ¿Ves por la paellera? Venga, que a las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En las chanclas. Todo espeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! Había subido la marea y construí una paella. ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entonces me metía entre las piedras de chipiona en el faro. Y cuando me entro en el restaurante, me ve, el cocinero con una paellera y a la vez te va a ir. ¡Eso! ¡A la marea! 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 ¡Llegaba el agua esta restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Aaah! ¡Eso! ¡Hay que hacer más! ¡No hace más horas! ¡Con los dos sacos de arroz! ¡Aah! ¡Llama! ¡Llama para Sevilla! ¡Llama Sevilla! ¡Traigo un parís! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Jesús, con el machado! Con el machado y con la pa... ¡Ah! ¡El cocinero! ¡Nos vea! ¡Eh! ¡Para Sevilla! Y me... me... Y al último, que cuando ya salió la viven de reglas, ¡estamos llorando! ¡Ay! Me... me cobró... Me cobró... Aquí dentro me salió la pa... Y ya no fui más. Me fui andando con los amarillos... Hasta hoy... ¡Eso! ¡No!